Señor, en esta noche queremos declarar tu poder, tu autoridad, tu señorío. En medio de los pueblos, Señor, en medio de las naciones, declaramos que tú eres el Rey de gloria. Queremos proclamarlo con fervor, con pasión, porque tú eres digno, digno de ser exaltado y toda lengua reciba el poder y la unción tuya en el nombre de Jesús, Señor. Que en la tierra escuche hoy el llamado del Señor, todo pueblo y nación. Vamos a celebrar, celebrar lo que hizo Dios, tan profundo el amor que del cielo descendió, por salvar al pecador, el murió y resucitó, proclamar con fervor, anunciar lo que hizo Dios, proclamar su poder, exaltar a Cristo el rey. La creación declarará su grandeza y bondad, porque Él viene a juzgar con justicia y verdad, proclamar con fervor, anunciar lo que hizo Dios, proclamar su poder, exaltar a Cristo el rey. Proclamar con fervor, proclamar su poder, exaltar a Cristo mi rey. Él es el rey de todos los tiempos. Él es rey. 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 A no ser que hizo Dios, no hay otro nombre como Cristo, mi rey, eres tú, Señor Cristo, el rey, el rey de las naciones Cristo, rey eterno, digno, digno, ese es Cristo, Cristo, Cristo El rey, el rey Jesús, el rey, el rey Señor ¡Vamos!